Creo que tengo por ahí a Betlen Cardona ya preparada en la trascienda. Hola, Bet. Hola, Ricardo. ¿Se me escucha bien? Sí, que escucha perfectamente y además llevas una camiseta preciosa. Llevas un modelo Aparisi. Aparisi, Aparisi. Llevas un diseño de Aparisi. Como no, como no, no podía fallar. Bueno, creo que ahora vendrá muy bien tu charla porque después de, digamos, una carga técnica importante como la de Jorge y la de Eugenio, que tú nos hables más de la gestión de un departamento de SEO, de la labor que haces en FLA 101 y en que nos fijamos a la hora de gestionar personas y recursos, yo creo que tiene mucho sentido y que además mucha gente tiene ganas de escucharte. Aunque me ha costado convencerte, ¿verdad? Para que vieras esta charlita. Pero no lo cuentes. Bueno, bueno. Bueno, ha habido que dar un pequeño empujón, ¿vale? Pero adelante, todos tuyos, y disfrutad de Beth, que es un amor de persona y de profesional. Adelante, Beth. Gracias, Ricardo. Bueno, la verdad es que Ricardo tiene razón. Lo primero que hice en cuanto me lo propuso es negarme, vamos, inmediatamente, porque estuve pensando que, bueno, qué podía ofrecer yo de valor cuando el management que yo hago está a años luz de un buen management de libro, ¿no? Pero después hablando con él, me hizo ver que, bueno, pues es posible que mucha gente se encuentre en mi misma situación y que al final mi experiencia o mis aprendizajes le puedan ser de alguna utilidad. Para poneros en contexto, a mí cuando se me ofrece este rol, solo iba a gestionar unas 7 u 8 personas y año después ya estaba gestionando más de 30, ¿no? Entonces, claro, me gusta pensar que estoy un poco en work in progress, ¿no? Que sigo mejorando mi trabajo día a día bajo la tutela de los señores patrones. Y por eso he titulado la charla de esta forma. Bueno, guía de supervivencia, porque lo que os voy a contar es cómo sobrevivo, digamos así, en el día a día en el departamento de captación de tráfico. Lo voy a estructurar de la siguiente forma. Lo primero os voy a decir mi rol dentro de todo lo que es la organización de FLAT, qué lugar ocupa. Y a continuación os voy a explicar un poco cuáles son mis responsabilidades a nivel, digamos, a 3 niveles, ¿no? Departamento, equipo y personas. Y por último cerrar con esos aprendizajes que os comentaba. Lo primero, mi ubicación, mi lugar, mi rol dentro de FLAT, ¿no? Lo primero que debéis entender es que nosotros contamos con diferentes perfiles de management. Por una parte, estamos los 4 managers que somos los que lideramos los 4 servicios que ofrecemos en FLAT, los 4 pilares, que serían desarrollo, experiencia de usuario, UX, UI, tráfico, captación de tráfico y data. Y por otra parte, tenemos a los project managers que serían, digamos, los responsables de lograr la consecución de los objetivos de cada uno de los proyectos que ellos lideran. Entonces, ¿cuál es nuestra relación? Nosotros somos los que les proveemos del equipo necesario para realizar ese trabajo, ¿no? Y tenemos que garantizar que tengan el equipo que realmente pueda aportar ese valor al proyecto y pueda llevarlo al éxito, ¿no? En este caso. Por eso hablamos de que tenemos una responsabilidad compartida, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo para lograr ese objetivo. Dicho esto, ¿cuáles serían las funciones del departamento? La primera es evidente, ¿no? Para lograr proveer de ese equipo, lo primero que debemos hacer es garantizar que tenemos los recursos disponibles para abordar un proyecto, por ejemplo, que empieza, ¿no? Empecemos por los recursos. Nosotros trabajamos con una planificación a 12 meses vista, que ahora mismo todo el mundo estará pensando que eso es imposible y la verdad es que lo es, pero bueno, lo intentamos, ¿no? Lo que hacemos es cada vez que entra un proyecto, digamos que faseamos el proyecto y vemos qué recursos necesitamos en cada una de las partes del proyecto y a qué nivel de dedicación. Esto, por supuesto, es un tentativo, ¿no? Porque al final, pues, siempre hay desviación. Por eso, intentamos actualizarnos mes a mes para ver si realmente estamos cumpliendo esto. Y lo de tiempo real viene porque, no sé si lo sabéis, pero nosotros, nuestros proyectos tienen carácter on-going. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor uno de mis clientes me contrata por el SEO, pero en cierto momento, pues, yo qué sé, su tasa de conversión se hunde y entonces nosotros lo que hacemos es incorporar al equipo parte del equipo de data para que nos ayuden, para que analicen, para que detecten el problema y propongan soluciones, ¿no? En este caso, claro, necesitamos esa flexibilidad para poder ir derivando recursos de uno a otro departamento. Lo siguiente sería la carga de trabajo. Lo que acabo de comentar solo es posible si tenemos disponibilidad, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que procuramos es que la gente esté a un 80, o 35% de carga en la medida de lo posible para poder disponer de esa pequeña diferencia, ¿no? A continuación, os pongo una captura de pantalla de lo que sería mi, digamos, mi foto de cómo está el equipo mes a mes, ¿vale? En esta gráfica únicamente se muestra la disponibilidad que tiene cada consultor en cierto periodo de tiempo. De forma que yo, con solo echar un vistazo, yo ya veo que los morados, los que están en morados son los que pueden asumir nuevos proyectos porque tienen una disponibilidad alta. Los que están en verde son los que pueden apoyar a otros compañeros en sus proyectos, pueden hacer push en sus proyectos, o, bueno, o pueden dedicarse ya a otros labores de apoyo, como por ejemplo hacer una propuesta comercial, ¿de acuerdo? Y por último, tendríamos los que están en amarillo, que son esos que ya tienen menor disponibilidad, intentamos protegerles para que puedan realizar labores de valor, que sería, por ejemplo, si nosotros queremos ofrecer los mejores servicios posibles, tenemos que conocer qué es lo que ocurre en el mercado, o sea, qué corrientes existen, ver cuál es la más afina a nosotros, probar herramientas, bueno, toda esa parte de investigación, ¿no? tiene ese retorno en calidad o en innovación. Y, bueno, los rojos no los miréis porque los rojos no hay que tocarlos porque estamos hablando de que están con poquitas horas, ¿no? Lo siguiente sería la rentabilidad, que, bueno, esto creo que con su nombre ya tenemos claro lo que supone, al final es, pues, valorar si realmente es necesario contratar un perfil nuevo o si es suficiente y lo puede asumir el propio equipo, también ver si estamos utilizando las herramientas, si hay alguna que está en desuso, pues, a lo mejor es conveniente darla de baja, ¿no? Y darla de alta cuando vuelva a ser necesaria. Y hablando de herramientas, una cosa que siempre me pregunta todo el mundo es cómo me organizo, ¿vale? Así que vamos a entrar un poquito en detalle. Yo soy súper partidaria del Google Calendar, amo Google Calendar y amo la suite de Google, ¿vale? La utilizo para todo. Tenéis que tener en cuenta que yo siempre he utilizado un sistema de gestión del tiempo llamado Time Blocking que consiste en bloquear espacios de tiempo para ejecutar ciertas tareas, ¿no? Esto sería como el súper resumen. A día de hoy, esto es imposible, o sea, es prácticamente imposible porque tengo una agenda bastante reactiva, ¿no? Van surgiendo reuniones, tienes que hacer llamadas, a lo mejor tienes que apoyar a algún compañero en alguna cosa que surja. Entonces, lo que hago es compaginarlo con la metodología GTD que consiste en cada vez que te entro una tarea o un trabajo a realizar, lo categoriza según su urgencia e importancia, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Me entra una tarea que tengo que realizar a corto plazo y con fecha límite. Digamos que es una propuesta comercial, pues lo doy de alta en tareas de Google con la descripción, el detalle y la fecha límite. Después, para las tareas que son recurrentes, que ya son más dilatadas en el tiempo, por tanto, son importantes pero no son tan urgentes como validar si, por ejemplo, si los recursos son necesarios, si tenemos alguna desviación, si estamos cumpliendo el roadmap, etcétera, que ya es más seguimiento a nivel de gestión de equipo. Utilizo los objetivos de Google. Los objetivos de Google, la característica que tienen es que puedes decirle, tengo que arraigar esta tarea con esta recurrencia, me va a ocupar tanto tiempo y él automáticamente te busca huecos en tu agenda, de forma que si a mí me ponen en una reunión en el momento en que yo tengo bloqueado esta tarea recurrente, Google automáticamente de forma inteligente busca otro hueco en tu agenda y lo mueve. Y digo inteligente porque ahora al menos ya no me exponen fines de semana. Lo siguiente sería los recordatorios que son para tareas que no son ni urgentes ni prioritarias, no son importantes pero que realmente tienen valor y que no puedo delegar, que las tengo que hacer yo, que serían sobre todo temas de coordinación y de seguimiento. Por ejemplo, cuando entra un compañero nuevo, claro, tú le haces un onboarding que el primer día se lo dedicas entero, nos vamos a la oficina de Zaragoza, todo fantástico pero después no lo puedes dejar solo. Entonces, intento obligarme a hacer ese seguimiento, ese acompañamiento inicial y para eso me pongo recordatorio. Los recordatorios de Google lo bueno que tienen es que te persiguen. Si yo, por ejemplo, pongo cada 3 días tengo que sentarme con tal o tengo que ver no sé qué, si yo no lo cumplo se me van acumulando incluso, o sea, me van persiguiendo día a día hasta que los doy por completado. Vamos, una maravilla. Y por último, ya para el time blocking utilizo los eventos, ¿vale? Que al final sí que me bloqueo el tiempo y utilizo un sistema de colores que básicamente es para ver realmente a qué eventos, o sea, qué tareas o qué reuniones tengo que asistir obligatoriamente, las que querría o me gustaría y las que son opcionales, ¿de acuerdo? Mediaré un sistema de colores. Para la gestión de recursos, nosotros seguimos probando herramientas, no hemos encontrado todavía la perfecta, en el presente utilizamos un desarrollo doc que mediante la integración con las APIs de herramientas de tracking y nuestros propios, digamos, planificaciones a 12 meses, pues cruzamos la información y vemos cómo vamos. Para la gestión de proyectos, siempre la que consigue el cliente, ¿vale? En este caso, somos bastante flexibles, aunque es cierto que entre Gira, Sana, todas las herramientas, nosotros solemos preferir Trello por ser más dinámica y las especializadas que como antes comentaba, pues bueno, eso es según las necesidades de cada momento. Tenemos unas que son obligatorias que las utilizamos en nuestro día a día y después tenemos otras que vamos incorporando a medida que, por ejemplo, ahora mismo no tenemos ningún proyecto yo que sé, de ASO, por ejemplo, pues justo cuando en nuestro proyecto de ASO no tenemos lo que necesitamos, vamos a ver qué hay en el mercado. Entonces te pones a valorar, ves qué es lo que está más alineado con lo que tenemos que hacer, lo contratas y así, ¿no? Esto a nivel de departamento. Vamos a pasar ya a gestión de equipo. Aquí nosotros, yo creo que los managers tenemos una presencia más pasiva, ¿no? Porque al final nosotros somos facilitadores, es el propio equipo el que tiene que dar esa calidad, ¿no? Al final tenemos que aprender que tenemos una posición diferente, ¿no? Y en este caso nosotros lo que hacemos es garantizar que pueden aplicar la metodología de trabajo que tenemos nosotros en Flat, nuestro framework, que os lo cuento así en cuatro puntos sin entrar mucho en detalle. Lo primero es utilizar equipo, componer, mejor dicho, equipos multidisciplinares y complementarios que normalmente en SEO nosotros tenemos equipos de entre dos y ocho personas, más o menos, de las cuales siempre se procura que haya como mínimo un SEO senior y perfiles complementarios en cuanto a tener de estrategia, técnicos para que puedan ser más autónomos, ¿no? En este caso, como antes ya hemos hablado de Longo, entenderéis por qué tenemos que trabajar con planificaciones o roadmap a seis meses vista, ¿no? Lo que intentamos con esto es tener esa previsión de cuándo se van a incorporar nuevos perfiles al equipo, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de ASO, si el ASO lo voy a hacer dentro de seis meses, pues tener las garantías ya no solo de que tenga recursos, sino de que como mínimo mi especialista en ASO va a estar al loro y va a poder ayudarme a orientar bien este proyecto, ¿no? Lo siguiente sería metodología ya el símbolo utilizado, bueno, para nosotros creo que es la mejor fórmula, sobre todo en el sector que nos movemos, que es siempre muy dinámico, ahora una actualización de Google tienes que cambiarlo todo y demás, entonces nos valemos de esta metodología, por eso antes os decía que preferimos Trello, solemos trabajar con modelos Kanban y de esta forma el cliente puede saber en tiempo real en qué estamos en cada momento, cómo le llamamos, quién se encarga, qué prioridad tiene, cuándo se va a entregar, etcétera. Siempre orientados a resultados, esto no es suficiente con tener la validación del cliente, nosotros trabajamos con matrices de esfuerzo-valor, que bueno, como ya sabéis, al final es catalogar las acciones que has propuesto según el esfuerzo que nos conllevaría llevarlas a cabo tanto a nosotros como al cliente o a su departamento de IT, lo que sea, y para la estrategia su ejecución, nosotros aquí añadimos una tercera variable porque esto no es suficiente, que es lo que llamamos severidad para el negocio. Siguiendo un poco con el ejemplo que le ponía de ASO, a lo mejor tendrá un cliente que dice, mira, ahora mismo lo que más me interesa es la captación de leads, o sea, que tengo que inyectar tráfico como sea y por supuesto que sea de calidad. Entonces, claro, tú orientas toda la estrategia de esta forma y como imaginaría los quick wins son unos muy concretos que no tienen nada que ver si de repente llega el cliente y te dice, ¿te acuerdas que te dije que en el Q4 haríamos ASO? Pues, ¿qué va a ser que no? Que es que vamos a lanzar una app y ahora vamos a hacer hasta publicidad en YouTube y necesitamos ponernos inmediatamente con esto. En ese caso, pues, claro, estamos hablando de que da igual si, pero que decías de los quick wins, nos tenemos que poner con esto ya, ¿no? Y por último, que esto sí que es súper importante y esto al final los managers tampoco podemos hacer nada, esto es cosa del propio equipo, es que sepan, sean capaces de levantar la mano cuando necesitan ayuda, ¿no? Y con ayuda no hablo de solo refuerzos, perdón, sino que sean capaces de decir, necesito orientación en esto o he encontrado una barrera que me está impidiendo realizar mi trabajo o mira, es que no llego porque tengo que hacer también no sé qué y necesitaría cualquier cosa que sea necesaria, al final, pues, se lo tiene que comunicar al manager para que busque soluciones, ¿no? Y lo que sí que hacemos de forma activa a nivel de equipo es hacer ese seguimiento, ¿no? Que podemos diferenciarlo entre dos formas, ¿no? Por una parte tendríamos el seguimiento cualitativo que, bueno, esta parte es más subjetiva, ¿no? Pero es garantizar que estamos alineados con lo que nos han contratado, que el cliente está contento con nuestro trabajo, que evolucionamos correctamente y demás y el cuantitativo, que aquí sí que me querría parar un poquito. Siempre pensamos que la rentabilidad de un proyecto viene por las horas contratadas versus las horas trabajadas o viceversa, ¿no? Según como lo mires. Yo creo que para nada es eso, ahora todos los proyectos managers me estarán odiando. Pues, voy a poner una gráfica en la que mostramos la dedicación realizada en un proyecto mes a mes y además tenemos una línea que indica cuál es el budget, digamos, el fin mensual que tenemos nosotros para ese proyecto. Si vemos esta gráfica, ¿vosotros qué opináis? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Quién gana aquí? ¿Gana el cliente? ¿Ganamos nosotros? Pero si cambio la gráfica, pongo los mismos datos, pero en un burlado, nos damos cuenta que aquí la desviación es bastante considerable. Claro, esto ya cambia. Entonces, ahora que vamos bien o vamos mal, pero yo creo que nos falta algo súper importante aquí, que es al final el contexto, ¿no? ¿Quién ha realizado este trabajo? ¿Ha sido un junior? ¿Ha sido un senior? ¿Ha sido un senior? Si yo os digo, ¿ha sido un senior que es la primera vez que realizaba este trabajo? Bueno, pues creo que es asumible totalmente que, bueno, que haga más horas de las necesarias o que se le dieron inicialmente para realizar este trabajo porque al final él está también aprendiendo en el proceso. es que además si yo te digo que no, es que ha habido otro compañero que es especialista y le ha estado asesorando, claro, al final también tienes que sumar el tiempo que ha dedicado ese segundo perfil, ¿no? Pero es que está formándose. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que muchas veces estamos reinvirtiendo en el propio departamento, en el propio equipo, en el propio manager, perdón, consultor. Es importante porque la siguiente vez seremos mucho más eficientes y tendremos muchos más perfiles que serán capaces de hacer este trabajo, ¿no? Pero, bueno, lo dejo ahí. Y, por último, lo que sí que debemos garantizar los managers es que todo el equipo esté informado de la situación, de cómo evolucionar el proyecto, de hacia dónde nos dirigimos y demás. Para ello, nosotros utilizamos herramientas colaborativas de planificación, ya lo hemos hablado, Jira, Sanatrelo y demás. Utilizamos un repositorio, utilizamos Dropbox para almacenar todo aquello, todos aquellos archivos en los que estamos trabajando, tanto los entregables finales como los working progress, como todo, todos aquellos archivos que se generan alrededor de ese trabajo, ¿vale? Y en Confluence hacemos el seguimiento, que al final aquí encontramos la información de onboarding, que si entra un compañero en un buen proyecto, que sepa realmente de qué va el proyecto, con qué equipo contamos, con qué, quién es el equipo del cliente, cuáles son sus datos de contacto, todo lo que sea procedimental, cómo ha evolucionado el proyecto, el roadmap que tenemos, en qué estamos cada momento, toda la información útil, ¿no? Esto puede parecer demasiada burocracia, pero os voy a poner un caso real. En septiembre, de un día para otro, un compañero nuestro que estaba emitido en un momento supercrucial del proyecto, se nos puso enfermo, pero no enfermo de una semanita, ¿no? De un día para otro, nos dijo, me han dado la baja de un mes, bueno, yo, en septiembre, que en septiembre es un mes supercomplicado, bueno, veía que me moría y no pasó absolutamente nada, el propio equipo asumió completamente lo que estaba haciendo, siguió a partir de donde lo había dejado él y no ocurrió absolutamente nada. Maravilla. Y, por supuesto, comunicación activa porque al final, bueno, un confluence puede volverse también un monstruo, ¿no? En este caso, nosotros lo que hacemos es el manager informa al equipo de qué va a estar el siguiente mes porque al final esto es súper importante tener en cuenta lo que estábamos hablando de que si es un monstruo, si el mes siguiente vas a tener que, por ejemplo, un analista va a tener que ayudar a montar un dashboard con un consultor que al final lo hacemos muy bien trabajo en equipo y demás, pues entonces es necesaria tener esa información, ¿no? y por su parte el consultor lo que hace es informarnos de la evolución de los proyectos que lleva y la temperatura del cliente, ¿vale? Pues, por ejemplo, si el cliente está más exigente porque está en una fase compleja del proyecto o lo mejor justo lo contrario que a veces también ocurre, ¿no? Que el cliente pues está como ausente y tienes que perseguirle si encontramos alguna barrera similar, ¿vale? Llegados aquí, vamos a la parte que yo creo que es la más compleja, ¿de acuerdo? Que es la gestión de personas, o al menos para mí es la más compleja. Aquí destaco dos patas, ¿vale? Por una parte estaría el desarrollo profesional, porque digamos la ambición personal que tiene cada uno de seguir creciendo profesionalmente, que nosotros, bueno, pues intentamos cubrir mediante un plan de carrera personal que al final pues te sientas con el propio consultor y hablas de tú a tú con él y, bueno, pues intentas averiguar qué es lo que quiere, qué es lo que le gustaría hacer, le destacas en qué consideras, cuáles consideras que son sus puntos fuertes, que se pueden desarrollar, un poco. En esta parte, sin ir más lejos para que os hagáis una idea, os sorprendería conocer cuántos perfiles, o sea, cuántos consultores de FLA 101 empezaron en el departamento SEO y ahora se encuentran en otros departamentos. O sea, que algo debo estar haciendo mal. Después, la transferencia del conocimiento, pues lo más importante es que no se quede la información en una única persona, ¿no? Por ejemplo, si yo me encuentro en la situación de acepto un proyecto que nunca nos hemos encontrado en esa desitura y yo tengo que investigar muchísimo toda esa información que yo recabo, toda esa información que yo genero también con mis hipótesis, mis planteamientos, mis pruebas y demás, todo eso no se puede quedar en mi cabeza ni en mi proyecto. Lo volcamos en Confluence y así el siguiente consultor que llega y se encuentra con el mismo escenario, pues al menos puede partir de esa base, ¿no? Los siguientes serían formaciones internas que nos hacemos intra e interdepartamentalmente. Creo que esa palabra me la he inventado. Que lo que hacemos es, por ejemplo, los analistas nos enseñan a nosotros Data Studio. Nosotros introducción al SEO al departamento de UX. Ellos nos enseñan visualización de datos. Al final, es un poco las sinergias de cada uno, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Y, por último, formaciones de terceros que al final nosotros intentamos motivar al equipo o fomentar la asistencia a eventos, pero también, pues bueno, se puede realizar otro tipo de formaciones, sea en company, sea en academias y demás. La siguiente pata sería el bienestar individual, que esto es incluso más difícil que lo anterior. No solo es trabajar, no solo es crecer, sino también sentirte bien contigo mismo, ¿no? Por ello, lo primero, la satisfacción personal. Una de las, digamos, de las responsabilidades del manager es conocer bien a su equipo, saber bien en qué estado anímico se encuentran y demás. Y yo, bueno, alucino prácticamente todos los días porque me encuentro grandes profesionales, súper responsables y que yo, además, ya no solo es que les adore, es que además, bueno, para mí son, bueno, magnificencias en lo suyo, pues tienen síndrome del impostor y ya está, y es una lucha que tenemos y bueno, tienes que intentar quitarles la venda de los ojos y que comprendan que están haciendo un gran trabajo, que está todo en su cabeza, pero bueno, el problema sigue ahí, ¿no? Lo siguiente sería motivación, que al final pues intentamos motivarles con horas de I más D o proyectos que les sean muy afines. Aquí, por ejemplo, si te entra un proyecto de vino y nosotros tenemos un compañero que es súper aficionado al vino, pues bueno, intentas, en la medida de que sea posible, que se encargue de ese proyecto, vamos, es que es un win-a-win, o sea, un win, él va a estar trabajando de lo que es su hobby, ¿no? Yo creo que es lo que aquí ganamos todos, ¿no? Lo siguiente sería la prevención de conflictos que puede sonar súper terrible, pero es que realmente es así, ¿vale? Al final es cosa de química y tú puedes ser la mejor persona, el mayor profesional del mundo y tu cliente ser igual, pero no congeniar, ¿no? En estos casos pues hay que ver cómo lo valoramos, si tenemos que acompañarles, si no es posible, pues tenemos que incorporar un nuevo perfil al equipo para que lidere el proyecto, bueno, poco a poco, ¿no? Y por último la conciliación que yo creo que más o menos la tenemos cubierta porque, bueno, tenemos, por suerte, jornada intensiva todo el año y algunas horas de remoto y, bueno, vamos capeándolo así, ¿no? Y por último os traigo los aprendizajes, yo os traigo tres hoy, pero si os soy sincera tengo muchísimos más, pero os traigo los que a mí más me han chocado, ¿vale? El primero es que el management no es encajar horas, yo pensaba que venía a jugar al Tetris y no, me engañaron, lo importante es construir un equipo de alto desempeño, que sea autónomo, que sea capaz de sacar el trabajo, los managers no estamos para tirar del carro, estamos para quitar las piedras del camino, ¿no? El carro tiene que circular solo, entonces lo importante no es yo pongo obras aquí, pongo obras allá, sino le asigno este proyecto a la persona más capacitada para llevarlo a cabo. Lo siguiente sería que no somos eslabones de una cadena, que si se rompe un eslabón ya se echa a perder toda la cadena, si yo no estoy quitando las piedras del camino, alguien se tendrá que bajar del carro y empezar a hacerlo, ¿no? Siguiendo con la misma metáfora. Pero sobre todo que el propio equipo sea capaz de autocorregirse, no, en general es trabajo del manager proveerle herramientas para que esto sea factible, que es el caso que os ponía de septiembre pasado que cayó enfermo un compañero nuestro. Y por último, mi talón de Aquiles que es todo del management va de relaciones personales. Creo que no somos conscientes de la huella emocional que dejamos en las personas, yo me he dado cuenta que cuando yo estoy preocupada mi equipo se da cuenta también se preocupa, me he dado cuenta que cuando uno de nuestros compañeros no está bien se lo contagia esa sensación, se la contagia el equipo, entonces no es suficiente con ponerte un recordatorio a ir y hablar con esa persona y preguntarle cómo está, muchas veces lo que hay que hacer es llevártelo a tomarte un café y no conformarte con la primera respuesta, hacer todas las preguntas necesarias hasta que obtengas la respuesta que realmente te satisface, que sientes que realmente has sido sincero. Y bueno, he llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharme, espero que nos haya sido muy... ¿Qué tal? ¿Cómo te has encontrado? Mal, Ricardo, esto después lo tenemos que hablar tú y yo. Con lo que me ha costado, aunque no lo creáis, me ha costado un montón convencerla de que diera esta charla y tengo que decirte una cosa, me ha gustado mucho porque creo que todo el trabajo que hemos hecho juntos durante ya bastante tiempo, en media hora lo he visto y, joder, estoy muy contento y muy orgulloso de ti y por ti y creo que lo has contado y creo que lo has contado muy bien porque al final aunque tú lo has contado en el área de SEO es la manera que nosotros tenemos de gestionar y de hacer las cosas y ahí quien ha hecho un trabajo enorme es Sandra Navarro también que es mi socia y los socios también de Flat con vosotros. Yo me acuerdo perfectamente el día que o cuando teníamos los socios las conversaciones acerca de quién tenía que tener el rol de manager del área de SEO, del área de search y me acuerdo que a ti al principio te horrorizaba todo muchísimo y es un gustazo y es un gustazo no, te lo digo en serio y es un gustazo escucharte habiendo pasado todo este tiempo lo mucho que has aprendido lo mucho que aportas y lo mucho que todavía se puede hacer en todos los sentidos y yo en estos días además me pasa una cosa muy curiosa que es que yo nunca había creído mucho en la cultura de empresa hasta que entre todos hemos formado Flat 101 y ahora sí creo en la cultura de empresa y creo en ella en parte gracias al trabajo de gente como tú y ahora ya me voy socorro ayuda sácame no hay no hay no hay no hay tiempo para no hay tiempo para preguntas porque realmente estamos ya a las 6 y 35 pero hay bastantes preguntas sobre sobre esta charla algunas quizás son más para que las respondamos nosotros porque tienen que ver con los criterios de contratación de gente o de selección de personal y otras tal pero bueno si luego finalmente tenemos algo de tiempo podremos recuperarlas ¿vale? muchísimas gracias me ha encantado y disfruta este rato igualmente hasta luego y creo que tengo por ahí ya preparado a Iván hola buenas tardes ¿qué tal Iván? muy bien Ricardo bien bueno en realidad estamos separados o sea Iván está a mi espalda está tres salas más para allá está un poco siempre